Muy buenas tardes sanateras, muy buenas tardes sanateros del amor. ¿Cómo les va? No te está mostrando la cámara todavía. Sí, sí, me estoy hablando con los varones heterosexuales que tengo ahí. Tania, escúchame, ¿quién está hoy en el Switcher Master? Hola, Juli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo anda todo? Chico, chicas, qué cansado estoy, estoy agotado de vivir, así se los digo. Hola Sofa, hola Tania, hola Sofa, hola gente, hola Marco, hola Agustín Lucas Bacá, que se quejaba. Llegó una hora tarde y le echa la culpa a Jorge Macri. Es ridículo eso, estuvo fumando cocaína. Estuvo fumando birra y de golpe dice, ay, todo por culpa del Macri negro. ¿Qué remera tenés hoy, Daisy, DC, qué tal? No, todo, solo negro. Liso, liso, liso. El río gris, qué ropero. Ahí está, como su humor. Tiene una energía. Y yo estoy cansado, imagínate. Está el señor Pablito Lancones, que es gente que le festeja el cumpleaños al perro, imagínate. Y el señor Cristo es la salvación y la señora Vicky Pus. Ay, Cristo. Todo el equipo de la Zanata está presente. ¿Y por qué digo que te crees, estúpida? Aparte de mirarme el pito. Aparte de mirarme el pito. Contemos todo lo que sucede. Primero, Cristo es mío. Es, ay, te amo. Y me mira. Lo podemos compartir. No. ¿Qué? Me encanta. Me hace acordar a Mario Bros. Y recuerdo mi infancia. Pero si Mario Bros es el doble de gordo. No, pero no importa. La actitud, el perito corto, los enteritos. Los chiquititos. Sí, aparte, Tania dijo que es muy chiquito para vos. Sí, aquí, ¿por qué me mirabas el pito? Porque, no, para que cuento la escena. Agarra y dice, ay, Ronnie, le dice a Sofana. Te hace muy pito grande ese pantalón. Y obliga a todo el mundo a mirarme el pito. A mirarme el bulto. Y no da. Aparte. Le hiciste a propósito, amigo, porque sabés que te hace. Sí, me puse una media, que ese es mi pito. Nosotros que somos tan gays. Claro, que pareces Maxi Diorio. Ojalá que nunca. Que tenía una media y no sé qué tenía. Pero automáticamente la pita se te dio. Mira, mi amor, imagínate que ya te arrodillás adelante de Maxi Diorio. Lo mirás para arriba y se le va el ojo para el costado y se te bucea. No, no, no. La torre de pisa. El loco de Cristo venido en calzas y no vimos nada porque se pone como una pollera arriba. No, porque él usa el truquito de flor de la B. Ah, ok. Se tira con duct tape para atrás. ¿Cómo se llama duct tape? ¿Qué pasa, Lucas? ¿Va acá? Bueno. Está en un arado acá. Pero vamos al tema que nos compete en el día de hoy. Y vamos a hablar de algo, pero sucedió una situación en la cual durante mucho tiempo hablamos con la señora Sofa Fidalgo que ella no da besos. Ella hace como que... Pero, no, y de lejos. Claro, es cachete con cachete y ruidito de besos. O sea, nos saludamos pero nuestros labios nunca... Estabaste chivada como una hija de puta. Es parte de la cantidad de rubor que tiene. ¿Te das cuenta? No, no, no. Está calorada de la bicicleta. La bicicleta, el rubor. Chicos, soy un buen juje. Decí que tengo las axilas al aire porque si no la uriola que tendría mamita querida. Pasa que tardé mucho en atar la bicicleta y eso me hizo chivar la gota gorda. El pómulo izquierdo tiene un montón de rubor hermoso. No, eso es porque se inyectó la cara y tiene uno más grande que el otro. No, tarado. Y el rubor es todo natural. Y el pómulo derecho tiene menos rubor por los saludos, justamente. Porque saludos de ese lado. No, si a mí, yo le dije, no quiero que me toques. A lo que la señora Vicky Puch dijo. Para mí... Vení acá, vení acá, vení acá, perra. Pénganse. Ahí ya te puso Marquito. Aparte yo pensé que me estabas rechazando porque estabas resfriado. Digo, me está cuidando. No. Yo dije, y si ponemos una nueva norma en el equipo. Ah, me gusta la nueva norma. Una norma que sea, no se saluda más con besos. Se dice, hola, qué tal, hola, qué tal, hola, buen día, pim, pum, pan. No más besos. Perdón, déjame decir algo. Cuando yo trabajé para la señora Susana Jiménez, dos años, como creativo, productor, y... Nadie se le podía acercar y... Ah, lo dije acá, Daire. No, yo no me acuerdo. Y menos a darle un beso. Ah, no sabía eso. No se podía, o sea, tenía como su entourage, ¿sabes qué es? No, su patoba. Brigitte Brioche. No, el entorno. Ah, los más cercanos sí podían. Claro, viste que los famosos siempre tienen tres o cuatro que están... Ay, qué linda que estás, qué linda que viviste. Que son asistentes, los francos tiradores. Eh, puto, lleva cartera. Acompañantes terapéuticos. Exacto. El que le vende la falopa. No te le acerques a Susana porque no le gusta que le den besos. Ah, no sabía. No te le acerques, que después cuando sale del auto baja la ventanilla y se enchuponea con todo el mundo. Obvio. Con el postizo medio corrido, dos uñas menos. Eso es para la cámara. Porque está media... Funcionará el show. Funcionará el show. El que mata tiene que morir todo eso. Exacto. Y no me toques ese tema porque encima es un crimen de odio, lo mataron por puto al amigo de ella. Sí, sí, sí. Entonces le metieron unas cosas en el orto, lo ahogaron en una pileta. Ay, no, basta, Rónica. No, 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 sigamos con los besos porque son muy bien. Y yo creo que ella se va a arrepentir toda la vida de haber dicho esa mierda. Aunque lo piense ella. Gracias. ¿Viste que al final siempre? En fin. Pero digo, besos. A lo que Vicky Push dijo. Reitero, para mí hay que poner una nueva norma en el equipo de Sanata. Se llega a la preproducción porque hay que contarle a la gente. Nosotros tenemos un salón donde preproducimos, estamos ahí. Sofa Fidalgo llega a doce, cincuenta y ocho. Hay puterío, hay olor a culo, hay olor a frito. Pero de a poco la gente va llegando, y claro, va llegando gente al baile y quiero dar hola, hola, hola. Y somos ochenta, o sea, si hay que darle beso a ochenta personas. Así quedó sin rubor. Claro. Así quedó sin rubor. No, pero pará, hay una cuestión que es, el que no recibe beso, piensa que no lo saludaste. Por ejemplo, Pablito Lanconi, que es uno de las almas más adorables que tiene este equipo. ¿Por qué? Pero es muy sensible. Es súper sensible. Es muy sensible. Vos saludás con contacto visual a todos, inclusive Pablito Lanconi, y él cinco minutos después te hace hola y te estira la mano húmeda y fría, como diciendo, te olvidaste de saludarme, no nos vamos a olvidar de saludarnos. Por lo menos que se la ponga en las bolas para que esté caliente. Claro, pero si ahora sabe que tenemos esta nueva norma, no va a sentir que es contra él. No. Porque. Que venga, que se defienda el aire. ¿Vos entendés, Horacio? Él es otro tipo de persona, Vicky. Él es otro. Yo voy a agarrar la cara de cada uno. Ay, mira cómo entra al aire. Me va a meter un lengüetazo. Es eso. Eso. De perro. ¿Vieron? De pera frente, así a Tania, directamente. Estuvimos tantos años aislados sin poder tocarnos. Estuvo buenísimo. Yo también soy toqueador. Tiene razón. Es el mejor momento de la historia. Chicos, yo subo al taxi, me pongo auriculares en mute para que la gente no me hable. No sé si entiendes. Pero una cosa es de tachero, otra cosa somos nosotros. Somos familia. Y somos nosotros, no vemos todos los días. No, y aparte viene uno, te toca, si te molesto, no te puedo dar un beso. Pero yo quiero fundamentar mi idea. Ayer había dos tortas en la puerta de Rosario. Tortas y de Rosario. Imagínate lo que eran. Esperando a la negra para saludarla. Ay, las monas eran, claro, gracias, Cristo, es la salvación. Y vienen, ay, Rony, y me empezaron a besuquear de un lado. No, que esas bocas han estado en vagina, no vayas a ver quién. Bueno, pero ese es el precio que tenés que pagar por ser conocido. Nosotros nos hemos conocido, nos saludamos, fin. Bien. No nos saludamos, claro, no nos saludamos. Pero yo tengo un fundamento más que quiero agregar. Ok. Que cuando uno saluda. No hay que darle, Chel, no hay que darle micrófono. Esta no es padre, me vas a hacer luchar el piso a mí el año que viene contra tu voz. No, no es nacional. Tiene matrícula. No, que cuando das mucho beso, se te engrasa la cara. Te saca granos y acné. Granos y acné, yo no quiero granos y acné. Son dos hijas de puta. Entonces, yo no quiero granos y acné, no quiero más besos, fin. Adiós. Ok, se va la señora Vicky Push a editar el reel de presentación. Ahí se va también, Pablito, y entonces se van a la puerta de gloria. Yo tengo mi ex novio. Sí, cuál, cuál de los dos. No, el de ahora. No el de que el problema con su mamá. No, 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 ese no. Ese sigue en pie, sin sentimientos, pero sin pie. Ese es colágeno. No lo quiero nada y eso me hace quererlo. Es bárbaro. ¿A colágeno o Alex? A colágeno. Andá, a colágeno. Porque no es nada, no cumple ningún rol en tu vida y ya sabés que no... Se va a buscar el agua, perdón. Buenos chistes. No se puede comprometer. Pero mi ex me hacía algo muy tremendo, él y un... Y bueno, habrá personas así también. ¿Qué es? Vos con un novio, y Horacio va a saber porque hace 30 años que está en pareja, con una persona con la que estás, hablás todo el tiempo. Sí. Y prácticamente convivís. Entonces, yo arrancaba el día y le empezaba a hablar, por ejemplo, a las 10 de la mañana. ¿Qué te parece? No, pero ¿qué te parece si oí tal cosa? Y él me decía, hola, buen día. Ay, sí, 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 sí. Yo hablamos ayer hasta la última persona con la que hablé. O sea, saludé a mi hija. Yo igual digo buen día y digo que descanses a la noche. No, pero hay gente que le gusta. A la noche sí, pero al otro día... Ayer arrancamos a hablar, ¿entendés? Como que... Y él me decía, hola, buen día, ¿no? Yo, nada. Y ahí a veces arrancábamos peleando el día. No, ¿cómo estás? Hay veces que quieren que les preguntes cómo estás, cómo dormiste. Me chocó con huevas. Ah, yo me tomo ese trabajo. No, pero vos sos divino, Horacio, no. Pero no, a mí me chocó con huevas. No sé. Mirá, ayer hice un reel que hablaba de eso. Claro, ancho encima. Ayer hablaba de eso, casualmente, en un reel que hice en Instagram. Que yo soy como un sorete amable. Porque tengo cara de horto y le deseo la muerte a todo el mundo. Sí, sí, te cae mal todo el mundo. Todo el mundo, pero ¿qué hago? La carentías. Me acerco, saludo, acaricio viejitas. Yo soy horriblemente amable. Soy un sorete agradable. Te dejas besar por torta. Exacto. Pero bueno, la caretías. Sos como Susana Jiménez, en definitiva. No, porque Susana no permite. Ahí es que le está mostrando a Pabrito Blancón y le está mostrando algo a Tania. ¡Hablen, hablen! Que saludan, que saludan. Yo saludo. Pabrito, el de las manos húmedas y frías, le están hablando en una cosa de trabajo. La gente en el trabajo no se quiere, dice cosas de trabajo. Y él dice, buen día, primero, punto, ok. Decía ok, directo, energúmenos. Pero por WhatsApp también. Hay veces que yo ya arranco con un pedido. Che, amiga, nos vemos mañana. Hola, buen día, por WhatsApp. Sí, no nos estamos viendo. Ya está, vamos al objetivo. No, yo cuando le tengo que escribir a manguear a alguien, le digo, che, por favor, tendrías. Y antes de mandarlo, voy arriba, edito y digo, hola, ¿cómo estás? Pero porque a la gente le molesta, si no. Y sí. Te dicen, ay, qué mal educado. Lo que más odio en el mundo es el siguiente mensaje de WhatsApp. Hola, Tania, buen día. ¿Cómo estás? No. Hola, Ronnie. ¿Qué tal? Bueno, pará. ¿Y qué están esperando? Iniciá la conversación para decirte. No, es hola, ponele. Hola, Lucas, ¿cómo estás, buen día? Escuchame, hoy, porfa, hagamos el canje del casco. No tenés que esperar a que te respondan hola. Claro, chicos, por favor. No, es verdad, ahí estoy de acuerdo. No hay tiempo. Todo es carísimo y nos vamos a morir. Todo es para ayer. No hay tiempo. La gente no coge, no se vincuela, está angustiada, no tiene plata. No podemos perder tanto tiempo. Gente que me escribe por Instagram y me pone, ¿cómo estás? ¿Qué carajo te importa cómo estoy? No, y si les contestaste, ahí arranca la conversación recién. En eso, o sea, ¿por qué? No, y también está el que te dice, ay, qué onda, ¿dormimos juntos nosotros? Ah, bueno. ¿Por qué no le dijiste hola, buen día, cómo estás? Pará, quiero saber los chongos cara de orto. Marco Bondino y el señor Agustín Bacá. Saluda siempre. Sí, pero de un tiempo a esta parte notamos que no venís más a la oficina de producción para nada. ¡Uh! El clima de detención. El horario es a la una, no tengo que entrar antes. Está hasta las siete. Pará que está lleno de reproches. Claro. Decílos, decílos. Decílos a alguien. Se queda hasta las siete. Cabo no tiene su horario. Mi amor, seis horas. No es que te mol... ¿Quién? Si trabajaras en el puerto, ¿trabajarías más? Bueno, pero... Pero porque me levanté a las siete y entrené. Digo, vos decís que estoy cansado a la una y dos. Cada uno se va a su habitación si se van a tratar así, ¿eh? Se calman. Vas a tu cuarto, pensás, y después volvés. Pablo, el otro día me lo hice. Con la puerta abierta. Tu marido te mandó a pensar. ¿Seguro te lo merecías? Sí, me dijo, anda a tu cuarto, pensá y volvés cuando se te pase. Bueno, después como querés también. Bueno, como la madre... Nunca me voy a olvidar que Divina Gloria habíamos estado fumando birra en su cuarto. Y entonces entra la madre, judía, ¿entendés? O sea, cuando te digo judía, 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 judía. El mapa de Israel es la cara. El mapa de Eretzis Drubel en la cara. British Niskan Basser. Entonces salíamos los dos como, eh, yo, yo, yo. Y entonces de golpe la mira, adivina y le dice, ay, Martita, no salgas así, espera que se te pase. Ay, Dios, no. Esos son buenos consejos. Esos son... Es una lucha. Que venga Lucas. A ver que me... No, hoy está... No, decían ahí, le echas la culpa a Macri de todo. El clima con... Echale la culpa a Macri. No estén por Avenida del Libertador, lo único que les voy a decir. Porque, ¿qué pasa? ¿Está lleno de millonarios? Hay un montón de micros, de micros y micros estacionados en cualquier lado, lleno de pendejos. Ya sé qué es. Y gendarmes. Chicos, es el día que prometen a la bandera. Y parece que fue, ¿cómo se llama el jefe de seguridad? Disfrazado de escolar, ¿viste? Berni. En Montenegro, yo ya no sé. No, el marido de Cristina Pérez. Petri. Petri. Viste que Petri a donde va se disfraza. Sí. Es como una Barbie que tiene un montón de profesiones. No, la canción de Top Gun. No vayan por ahí, por favor. Pero que se festeja en las calles. Yo juré la bandera en el colegio. No, mi amor, no se jura. Se jura en el ejército. Se promete. Ah, bueno, le prometí a la bandera en el patio del colegio. Cuarto grado es eso. Sí, pero hoy se hacía, ¿viste que ahora como volvimos? En el campo de Polo, está lleno de alumnitos y de gendarmes. Una imagen increíble. Y están todos los micros estacionados en Avenida del Libertador. Entonces está todo frenado, todo, todo. Yo voy desde la cancha de River. Pero tenés que mirar la nación más. A esa altura ya tenía los ojos inyectados en sangre. Yo ya odiaba a todos. Jodete por mirar todo el día ese 5N. Ahí está. Gracias, Julita. Ahí lo estamos viendo a Petri. Te digo que ahí con dos copas. Está bueno. Eso es lo que dicen todos. No se distraigan por eso. No se distraigan. Está a propósito eso. Yo no odio. Hoy parece que estaba con shortcito y delantal blanco. Ay, amor. Nunca laburando, siempre posando. Ahí se marca el pito casi como ojo, nación. Aparte está de verde, como ojo. Ay, Dios. ¿Por qué estoy hablando de cómo ojo? Yo estoy de bordo. Pará, estamos hablando de si se besa o no se besa. No, claramente. ¿Le saludo con el beso solo a mi mamá? Es tan de rock and pop que lo quiero sacrificar. Solo a mi madre. Solo a tu madre. ¿Y a tu chica? ¿Tu mujer? Piquito. Piquito, sí. Eso no pasa nada. Pero saludo en la mejilla, digo. No sé qué está poniendo. Sacó y sí, puso otra cosa. Sí, sí, sí. Pantera. Pantera, puso. Bueno, entonces. No, y acá a mí si me viene a saludar con un beso, digo con un beso, pero por delante estoy diciendo hoy que para abajo. Pará, yo lo hablé en terapia. Pará, hoy viene Tania y le tiro como un beso, pero no es que le tiro beso para darle en el cachete o lo que tal. Le tiro como para darle chupón en la boca. Y ella se tiró medio encima. Pero ustedes son artistas, eso entiendo que es un cojinche en todo eso. Se conocen todos. Claro. Para mí acá en la laburo, saludos general, buenas, ¿cómo les va a todos? Sí. En mi terapia. Che vos, tal cosa. ¿Qué órdenes hay? No, aparte Agustín te pone la cabeza esa peluda negra que tiene. Vos me hablás. Pero y si vos no das beso. La cabeza así, ¿viste? No es que se te va. Como obligado y sí, bueno. ¿Qué hablás si vos nada das beso? Viste los nenes cuando no quieren salvar a la abuela. Cabeza negra y te lo odiaba, odiaba. Saluda a la abuela. Ay, las abuelas siempre tienen el aliento. Y con el rush ese que quedaba impregnante. No, olor a rush de maestra vieja. Y el aliento. El mismo con pucho es eso, claro. El aliento. Mi psicóloga, Mónica Marciano, un gran nombre, le mando un beso. Respect, la amo. Me gustan los que son M&M. Ella me ayudó mucho porque con el papá de mi hija teníamos algunas discusiones, muy pocas. Sí. Porque para mí cuando Pablo llegaba de trabajar, ya también, porque ya había WhatsApp, si bien me separé hace mil años, ya veníamos hablando todo el día. Entonces él llegaba y yo era la conversación iniciada. Y él le decía, hola. Lo mismo siempre pasa con las parejas, los odio. Venía y me saludaba y yo como, ¿qué haces? Buen día, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el trabajo? Él abrió la puerta y yo decía, escúchame, porque Lola, a mí se me ocurrió una idea que si por ahí en la radio. Y él, hola. Entonces saludas y estás todo el día hablando. Aparte ya te ponía de mal humor y ya perdiste las ganas. Ay, se desapareció Lucas. Yo igual me sorprendí más que se te había ocurrido una idea para la Rony. Ah, sí. Un ejemplo que te va de otra persona. Rony quedó trabada ahí. Bueno, para, ordenemos. Si cuando llegas tu pareja no la saludás y vivís con la pareja. No, bueno, pero si Pablo viene de Uruguay, hola, mi amor. Es otra cosa. Él estuvo fuera del país. Podría haber muerto en el río. Claro. Entonces es distinto. Ahogado. Lo saludás ahí porque está vivo. Ah, muerto. No. Muerto más bien le doy una persona. Aparte saludame bañado, viste, cuando llegan como con olor a trabajo, olor a bondi, a moto. Claro, olor a humo, viste. Y es como que no me dan ganas de saludarte. Andá a bañarte y después vemos. Bueno. Para, hablando de eso, ¿cómo sigue Gonchu? No, Gonchu no puede hablar. No, 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 no. No, nada. Por lo que me dijo, nada. A Gonchu le pusieron ácido hialurónico en las trompas de falopio. En las cuerdas vocales para que se le junten y no puede hablar. Entonces. Pero ¿para qué le pusieron ácido hialurónico? Para que se le junten porque se ve que, para que fonen, porque estaban muy separadas y entonces siempre tenía la voz ronca y parecía que siempre andaba de gira. Claro. Y él iba a defender a uno de los que tiene que defender y siempre parecía que acababa de volver de la gira, viste, porque siempre ha sido oral, todo hablado, todo por Zoom. Entonces, bueno, se metió esto. Mira si le queda la voz como el poroto cubero. ¿Sabes que yo pensé lo mismo? ¿Qué calentaría? No, no. A mí la, para, voy a decir algo entre paréntesis fuera de esto. Bueno, para mí la voz es el 90% de una persona. Ah, Dios. No, de hecho a mí me deserotizaban los audios al principio porque ella no tiene linda voz. Tiene voz como de viejo, ¿viste? Chicas, yo tengo una voz hermosa. Vos tenés una voz hermosa, pero sos homosexual, no puedo. Y súper recalentable. Claro, pero tenés como ya otro tono de voz. Es como que tu tono es más cantado. A mí me gusta más el macho, ¿viste? El macho men, el macho pistole. Me acuerdo que Gonchu nunca tuvo linda voz. Se supone que ahora la puede llevar. ¿De acá quién tendría esa voz? ¿Pablito Blancone? Eh, no, acá ninguno. Lucas. Creo que Marco. Lucas. Marco es lindo. No, Marco sí hace todo bien, pero me da miedo. A Luca lo que le pasa es que no termina de modular. Es siempre como paposo en la boca. Marco es más macho men, ¿entendés? Es más como el... Marco te agarra y te destroza, pero es malo. Pero por ejemplo, Liz Torti. ¡Wow! Claro, muy agudo. Bueno, que es ese ejemplo. Es como una tía para mí. Es como una tía para todo el mundo, Liz Torti. No, aparte ha roto acá todo el... La voz de Jorge Real es linda. Jorge. Qué linda la voz de Jorge Real. Bueno, Jorge intenté saludarlo hablando del saludo. Bueno, pero no te saluda. Me lo cruzo en el pasillo verde, agua hermoso que hay acá, muy moderno. Hola. Y me miró como diciendo, ¿quién es esta gorda loca que me saluda en el pasillo? Pero para otro lado. Pero él es famoso. Pero para, yo soy una estrella. Una primera figura de segunda línea. Pero una primera figura. Y por ejemplo, saludo gente que no me saluda. Bueno, ya te dije que me pasó con tu otro jefe. Lo que pasa es que a mí me pasa con Elizabeth. Un día la encuentro acá y digo, bueno, ya fue, le doy un beso. Y cuando saludo me dice, no, me demos más. No, a mí siempre o una palabra de aliento o una de desaliento ella me hace. O te hace puto de mierda o la puto bonita. O qué lindo que estás, qué rubio que sos. Es como su beso, es como su saludo. Sí, es como su beso. Pero yo me puse nerviosa y no sabía porque estábamos las dos en un pasillo. Yo ya sé que a Elizabeth no hay que darle besos, ¿entendés? Depende. Yo estoy de ese lado. Si tienes dos copas y un caño. Yo le pregunto, ¿te saludo o no te saludo? No, no me saludo. Eso viste sola y es mejor para todos. Es un asco acá estar saludándose, ¿entendés? Todo el beso baboso, te queda el caché. Pero a veces, ¿viste? ¿Qué es eso lo que sucede? Te encontrás con alguien y dices, ya fue, le tengo que dar un beso. Y sabés que no da, pero... Eso que te hice hoy yo. Oh, claro. Fue como un segundo. No, y aparte fue como a propósito. Dice grande la boca. Pero el amague es peor, chicos. Para mí siempre, ante la duda, directo al beso. Porque vos no sabés cómo opina la otra persona. No, pero si no das beso, apoyás el cachete. Pero es un beso careta que se entiende como beso, como saludo. Es peor, me parece muy íntimo, darte un beso con los labios en tu cachete. Sí. Directo en el cachete. Prefiero cachete con cachete. A mí hay gente que me gusta hacerle ruidito en la cara cuando le doy un beso. Sí, hay gente que abrazás también, que a veces aprovechás. Pero nosotros nos vemos todos los días. Hay gente que, sí. ¿Qué piensas? No estoy pensando. Ay, eh, eh. Para, y la gente... En Olga no nos damos besos, tampoco. Pero ya está, es una orden. Es una orden, sí, sí. Para mí la gente, igual a la larga, en las parejas... Salgo que falte, eso que no nos hayamos visto por el feriado, que no trabajamos. Sí. Y entonces, ahí sí nos saludamos porque nos vemos por ahí cuatro, tres días, ¿entendés? Cuatro días. Sí. El beso, pero si no, no. El otro día vi un estudio que las parejas se van dejando de besar a medida que van cumpliendo tiempos juntas que, por ejemplo, que se casan, que tienen hijos, cada vez el beso se va esfumando. Por ahí pueden llegar a tener sexo, pero a veces hasta sin besos. Es como que la boca, el beso en la boca no existe más. Y al principio es todo el beso en la boca. Para mí, con un buen beso, ya podés entrever cómo va a ser esa persona en la cama. Y no entiendo por qué después las parejas lo van perdiendo eso. Ay, fuiste de plano de golpe. No sé por qué. Sí, me fui de plano y porque me emocioné, me fui como por los aires. Pero acercá el micrófono. Yo no saludo a mí, ¿no? Si yo convivo que no voy a volver a convivir. Pero, por ejemplo, al colágeno. ¿Cómo lo saludás? Ay, es raricioso. Ay, bueno, mi amor, te conozco. Es muy difícil. No, un beso en el cachete y la última vez que lo vi, prácticamente nos besamos. Porque yo así tanto que no beso. Pero porque ella dice que besa mal. Estoy muy nerviosa con eso. Pero para mí ya te prejuzgaron. Una vez que ya te dijeron, che, besás mal, es como que ya no te dan ganas de intentar nada. Sí, no, no, ya sé. Me cuesta un montón. Para mí el beso es lo más lindo que hay. Sí. El besito de lengua. Pero también me acuerdo de las épocas del matrimonio. Pero vos no te gustas. Con alguien que estás juleando y lo invitás a tu casa. Juleaste dos veces, ¿tá? Sí. Tuviste dos salidas. Dos garches. Del orden de fumar birra, todo medio oscura, ¿no? Es tipo, ay, contame tu papá cómo era. Así, como... No mirando la lluvia. Exacto, no mirando la lluvia. No hay conexión, no hay cosas. Destácate. A la tercera vez que lo ves, cuando lo ves, beso en la boca, beso en el cachete. Piquito. ¿Qué haces? Piquito. Es difícil. Es difícil. Esperá. Piquito. Yo creo que piquito. ¿Sí? Sí, un pico. Pero a veces la quedás re garpe, porque por ahí encargas al pico y el chabón te pone la cara y... Es difícil, ¿eh? No, pero sí. Yo creo que si ya hubo intimidad, el pico se responde. Ay, no sé, yo le corrí la cara el otro día. Bueno, pero si te tira el pico, haces así, le pones la nariz. Tampoco sé si me... Total, a él le va a gustar la nariz. Le va a gustar. No, pero lo saludé en... Te voy a caer tarde. Lo saludé en la puerta de mi casa y como que le daré un pico como si fuese a ver si flashea que yo quiero ser la novia, me interesa... Igual te vas de ahí. Muy pocos. Del chabón y de la casa. Es que por ahí era muy público la puerta, tenías que esperar a que entre algo más así. Pero por ejemplo, el garchote, o sea, estamos hablando no el que ves la lluvia. No, el que es, solo eso. Sí, solo eso. Que al 90% de la gente se cree que porque garchaste tres veces ya son novios, pero bueno, no importa. No, no, no. En el ascensor, subiendo arriba. Ay, qué momento incómodo. No, 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 no. Pará, todas esas escenas que dice él me pasaron hace unos días. Y por eso te las estoy tirando. Pará, hice una cosa de estúpida del colegio secundario. Lo saludo, no sé cómo saludar, lo invito, yo ya estaba guam, guam. Lo invito, sube y en el ascensor, como no lo había saludado, con un mes en la boca. Y él es como todo frío, nada, es un chabón que qué sé yo, ni idea, no lo conozco. Colágeno. Colágeno, colágeno puro. Cuando estamos subiendo el ascensor, le digo, tengo que hacer algo. Y le digo, ay, qué lindo que viniste. Y le digo, ay, qué lindo que viniste. Y le digo, ay, una vez. Ay, aparte, son esos objetos que lo hacés. Son esos objetos que lo hacés y después decís que hice. Sí, bueno, pero como caliente, al pedo. Al pedo, pero de nervios lo hice, como, ay, qué lindo que viniste. Es como para rellenar espacios, para que no haya silencio, para que no se sienta incómodo. Aparte, no, no sé si forma parte de la previa. Para decir, espera, 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 espera. Porque es interesante lo que dice Marco. Pero aquí le va a calentar un abrazo así. Ay, qué lindo que viniste. No, pero dice muchas cosas. Tenía ganas de garchar con vos, dice eso. Claro. O hace tres meses que no garche y si no me garcha a vos, me va a salirte la araña. Pensá que solo viene a garchar, o sea, no es que viene a nada, ¿entendés? Entonces es como una cosa, no hubo beso por esto, de que no sabés si saludan o no. Y de golpe lo agarrás como para un contacto, algo. Yo tenía, me acuerdo, algún video de TikTok, algo preparado, porque Gonchu vivía en un piso 10. Entonces cada vez que teníamos que ir en el ascensor, eran 10 pisos y el ascensor más lento y descarrilado que te puedas imaginar. Y yo tenía visto algo para mostrarle en el celular. O alguna foto, algún TikTok. Patricia Saran. Algo, necesitaba hacer algo en el ascensor. Y sí, ¿y qué hacías? Era una cagada porque en un piso de repente se te iba la señal. Entonces quedaba el video ahí trabado. ¿Qué video? ¿Un perrito? Para hablar, claro. Algo de lo que haya hecho, no sé, en C5N. Algo de lo que tenga para hablar. Yo necesitaba tener una excusa para mostrarle algo. Para, 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 que me interesó esto. Antes de, antes de ir a, a, a la consigna. ¿Sí? ¿Se consigna todavía? A la, a ustedes. Ah, va una, viene una canción después de Black Sabbath. Eh, eh, espera. Vos, eh, te digo porque esto es interesante. ¿Le mostraba videos tuyos a Gonchu? No, no, videos míos no. Algo que hice en C5N. Algún TikTok que haya hecho como viral, algo que se hizo viral y que podamos comentar algo al reflexo. No, vos, no. Yo me muero de vergüenza si ven mi trabajo. Yo me muero. No, de hecho, no dejaba ni que me escuche, ni que me vea, ni nada, porque me daba mucha vergüenza. Olvídate, ¿no? Muy narcisista. Para ahí, los 10 pisos eran videos de TikTok. Los 10 pisos, para mí, que es la mejor, y más cuando el ascensor es muy chiquito y todo lleno de espejos. ¿Viste cuando los cuatro lados son de espejos? Era, o lo miraba él, o me miraba al espejo, o nos mirábamos en el espejo. La luz esa es cráye. ¿Pero por qué no le tocás la chota? Porque ya vení de coger. No, bajaba, subía. Ya, subíamos, pero no teníamos tanta confianza como para que yo le meta ahí la mano ahí. Es difícil. Yo me vi, y tengo que estar un poquito en pedo al principio para poder hacer esa, ¿viste? Son cuatro pisos, el mío también va lento, y él es muy, es una persona muy callada. Igual que yo vivo en el cuatro. Él es muy... Vivo en cuatro. También. ¡Eh, viejo! Yo también. No, y como que al principio no tenés confianza, y como que no sabés esos momentos, no sabés qué hacer. Y aparte la luz... ¿Qué hiciste hoy? Vente. Vente. No, un pente en cuatro pisos. Y aparte... Pero abrís la puerta del ascensor entre dos pisos y listo. Se traba, no, no sé, no, no, no. En fin, 011-6404-101-5. ¿Cómo se saluda? Momentos incómodos para saludar. Besos sí, besos no. ¿Qué haces en el momento que te encontrás con una persona y te tira el... Pará, ¿y los que te tiran el pico? ¿La gente que te tira el pico? ¿Qué, directamente para darle un piquito? ¿Para darte un piquito no les pasó? Desubicado. Desubicado. ¿En la boca, directamente? Sí. ¿Pero de un cojinche o alguien externo? ¿Alguien externo que se acerca y te quiere dar un pico? No, eso no me pasa, eso es un abuso sexual. A mí me pasa, gente que me saluda en la calle me tira un beso como para pico. No me pare, no me interesa. No me pasa por ahí con la micha cuando te saluda para el cumpleaños porque estás al lado soplando las velitas y ahí, no sé, de repente te pegan un pico así y vos decís, pará que está papá ahí. 0164-04-115. Besos sí, besos no. Momentos incómodos saludando a una persona que no querés saludar. ¡Y ahora sí! ¿Qué suena, qué suena, qué suena la cumbia previa al fin de largo? ¿Podés ir con ese chongo, con ese garchecito, con esa amiga con la que te das piquitos? ¿A dónde? A la mágica, que es la fiesta que logró vincular un público de distintos estilos, edades y clases sociales a través del mismo objetivo. ¿Cuál? Bailar cumbia sin parar. ¿Quiénes tocan, pregúntenme? ¿Quiénes tocan, Sofa? Damas gratis. Los leales. Nico Mattioli y supermercados. ¡No, supermercados! ¡Vamos! ¿Cuándo? ¿Cuándo? El viernes 5 de julio, Amicha. En breve, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? En el complejo Art Media. Y atención, atención, porque hay próximas fechas ya, ¿eh? Por el éxito que está haciendo la mágica. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cuándo? El 19 del 6 en Rosario, en la Sala de las Artes, espectacular. Y el 27 del 6 en Miami. ¡Miami! ¡Miami! La previa ideal a los partidos de Argentina por la Copa América. ¿Para quién es esto? ¿Quién se lleva el pase de estas dos entradas para la mágica? Porque regalamos pares. El que mande mensaje al 11-6-4-0-4-1-5. ¡Soy feliz! Y nos hable de temas saludos, temas momentos incómodos. El más creativo, el que la pasó más mal, va a ser quien te la lleve. Dale, participá, bebo. ¡Muah! ¡Muah! Some of them want to be abused. ¡Suscríbete! 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 ¡Hoy, que arriba! ¡No, al contrario! ¡Vengo con entusiasmo! ¡Hola, José! ¡Qué bien que estás! ¿Cómo se llama eso? ¿Y alurónico? De lunes a viernes A las 16 José María Listorti Y un equipazo Le hacen cosquillas a la tarde Para que te mates de risa En 101.5 La Pop Ahorra en Maxi Consumo Cacao Nesquik 180 gramos 799,90 Rollo de cocina Sussex 3x50 unidades 999,90 Toallas Lady Soft normales Por 8 unidades 499,90 Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo Conoce más en www.maxiconsumo.com Precio unitario con IVA comprando por bulto cerrado Oferta válida del 17 al 23 de junio de 2024 Y o hasta agotar stock Yerba mate la tranquera liviana Mantendrá su precio fijo por 3 meses Si lo que escuchaste Precio fijo por 3 meses La tranquera liviana La yerba mate que te acompaña Válido desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías Como Mal aliento Retracción de encías Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías Con Parodontax Complete Protection Cuatro veces más efectiva Removiendo la placa Removiendo la placa La principal causa del sangrado de encías Proba Parodontax Complete Protection Es efectiva removiendo la placa con el cepillado diario dos veces por día En junio Acción Energy Siempre en Kentucky Nico Vázquez es Tutsi En junio Aguante Argentina Aguante Tutsi Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Cermat es la batería que va Va con voz a todos lados y con la garantía que necesitas Hace más de 60 años produciendo en Argentina Cermat, la batería que va Roni En 101.5 El arte de la sanata Sanata En la pop Te cuento que en nuestro YouTube estamos haciendo una encuesta Besos sí, besos no Ya tenemos como 100 votos Pero te queremos escuchar y te atiende Hable Hola Roni, soy Gastón de Claipole Bueno, me importa que carajo como andan ustedes Pero bueno, los escucho todos los días y los quiero Gracias Muy bien, amor Pero no hablo de beso, este no debe dar beso No importa, quiere Llama y quiere decir cualquier otra cosa Perfecto, hable Hola chicos, buen día Qué suerte que hay gente tan conchuda como yo Para mí la cuarentena fue lo mejor que me pasó en la vida Eso de no dar besos, me encantó Tuvo buenísimo Ver poca gente me encantó Es más, hoy en día cuando ya veo que la gente viene encarando como para darme un beso Le pongo el punito, o sea, tú se lo frenas Esa es buena Esa es buena Esa es buena Porque me echo las pelotas Hay media cosa Saludos sí, besitos Pero después hay gente que me echo las pelotas Punito Bien No me animo, eh A meter así el puño directo Vamos a empezar a probar Está bueno lo del puñito Pará, le quiero mandar un saludo al Brígido de Pablo de Stanford Que está escuchando Ustedes sí Brígido No importa En Sanford Bueno, Ronaldo, pero sí, cosas que entendamos Sí, bueno, por favor, Dios mío Sí, Brígido ¿Qué es? Un barco Hable, dale Hola, chicos ¿Hablan de beso? Trabajo en dos locales de estética Ya que soy cosmetóloga Y bueno, en fin Cuando me toca ir al local 2 Hay una de las chicas peluquera que es Evangelia Y por costumbre y respeto ¿Qué es Evangelia? Al nombre ¿No se llama Evangelista? Evangelina Evangelia Es una religión, supongo No, evangelista No, pero debe ser Evangelia Evangelina Evangelica No sé de qué se ríen Y que yo vi en Cristo Está leyendo para el ordo Evangelia, dice Bueno Bueno, no importa, chicos Hay gente que se llama Arcoiris Mirá los hijos de Rocío Grabo Díaz No se entiende cómo se llaman Chicos Si era Calu Rivero Que se cambió el nombre también ¿Quién? Calu Rivero Viste que se llama Dignity Dignity, bueno Bueno, en definitiva Esta Evangelica Saluda con dos besos ¡Ah! Entonces, entre que llego al límite Y llego tarde Tengo que encima dar dos besos No, no se queja acá nuestra sanatera Es desesperante Pero los da No, no es desesperante ¡Hola! Che, no, el saludo no se tiene Que porque hay un montón de gente Que viaja a Europa O Estados Unidos Y dicen Che, allá no te saludan Acá el argentino es así Y nosotros saludamos con un beso Yo saludo a casi todo el mundo Como con medio abracito ¿Viste? Y un beso No de empalagoso O de falluto Pero saludamos con un beso Ya tuvimos la pandemia Para saludar con el pie Con el codo Con el puñito Con toda esa mierda Saludemos con un beso ¿Qué cuesta? Son dos segundos Está bueno No, no me gusta Sí, ahí tenés a Cristo Acá te saluda Jesús Ronnie Te mando un beso Beso A Tania y a Sofa también A Bebo Chicos Porque hablamos con la religión ¿Por qué no nos juntamos A leer el libro de Dios? El que escribió Dios La Biblia Eso La Biblia Espera, escúchame esto Porque Juan me pone que Cuando va al boliche Y hace la putivuelta Con las maricas Que se cruzan Que tiene intimidad Se dan pico Que eso demuestra Que hay buena onda Pero después Con los de Grindr Con los de Grindr Sí, sí, sí Encuentro casual Si es con alguien Que venís charlando Pico Ok Y cuando llegan al ascensor Se matan Ah En el ascensor En el ascensor Se matan Ah, no les importa nada Porque yo pienso que hay cámaras Adentro del ascensor No hay cámaras, amor ¿No? A veces sí, eh ¿Sí? ¿O parás en el piso 3? ¿O parás? Dale Hable Si bailas Cachete con cachete Pechito con pechito Y oído con el ombligo Hola ¿Cómo están? Para los Torrón y chicas divinas ¿Cómo andan? Les mando un beso Hola, amor Desde Parque y Patricios Coquito, por supuesto De Parque y Patricios Si bailas Cachete con cachete Pechito con pechito Y oído con el ombligo Así me encanta la publicidad, creo Habla con el cuento Divertido No sabés las letras, amor No sabés las letras Dale, lee YouTube Boche One Dilexia Tengo chico con las letras Les pido a Mildiz Hola A mí me pasó que un día Con la familia de mi marido Que hacía dos años Que estábamos Ahora ya hace 16 Fui a saludar a un tío De él Y no sé qué me pasó Que sin querer le dio un pico Ay, Dios, no Dos años que te le encajó Un pico al tío, chicos Ay, no, no No lo puedo creer Todos los colores me puse Saludos, Lali de Catán Besos, Lalita Hable Hola, sanateros Ay, esta te besuquea todo Pero Dios mío Pero Dios mío Qué desagradables son Te dije Sí, no quieren saludarme a sus parejas No Tania Igual los quiero Ya sé Y si no creo No los saludo Ni loca Besos para todos Y buenas tardes Besos, mi amor Te mando un beso Besos, mi amor Te mando un beso Uno más Hola, chicos Soy Juli de Moreno ¿Qué haces, Juli? Mi situación más bizarra para saludar Fue este jueves Que fue mi cumpleaños Y además de eso Falleció mi abuela Así que estábamos en el velorio Y toda mi familia Te ha cantado el cumpleaños No sabía si decirme Feliz cumpleaños Y darme el pésame Oh, lo siento Reír, llorar Hija de puta Se muere el mismo día Bizarrisima la situación No te olvidamos Quiero ganar Quiero ir a bailar a la mágica Besito Besito Tienes vos que me cae bien, eh Felicidades Hoy es un día especial Se murió tu abuela Que tiene un pirulo Menoso Se quedó ahí Pará, pará, pará Momento incómodo Si los hay Yo me muero Pero pará Y hay otro momento incómodo ¿Qué haces mientras todo el mundo Te canta el feliz cumpleaños? Ay, Dios Yo me hago la que pienso a los deseos Yo siempre estoy borracha Y nunca estoy pensando nada Claro Siempre tenés como el monito ahí Que te aplaude la que te hace Qué suerte que yo No festejo mi cumpleaños Oh, Dios Qué pesado Y te digo Que desde adentro yo me puedo mover Hice un agujero en una inmensa pared Prendí la radio y escuché, escuché Doscientos chicos mueren hoy sin su aceptarte Dime Dios Ay, stop Donde estés Dímelo si hablábamos De luz De luz Del tráfico por Gatman No todo el mundo va a dejarse caer No todo el mundo va a rastrarse a tus pies Lo que me falta no es la falta de fe Tendrías que pensarlo seriamente esta vez 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 Sabiduría Me lo hizo entender Que siempre fue lo mismo el modo Y si dicen que Yo también pedí quimera Pero me hice bueno ayer Te digo Que desde adentro nos podemos mover Hice un agujero en una inmensa Después sacate poco a poco la piel La sangre es para siempre Nada puedes hacer Además Vos y yo Amame Por favor Si amamos La luz La luz De bajo de la cruz del sur Su nombre más Never stop Te ofrecí mi corazón Si hablábamos De luz ¡Suscríbete al canal! 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 meses. La tranquera liviana, la yerba mate que te acompaña. Válido desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto. Sin batería en el auto, Cermate es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. La batería es Williard, tu batería es Williard. Aulas nuevas en la provincia, para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La FOP Cintitas Toastex. ¡Ay, qué rico! ¡Quiero a Cintita! ¡Mmm, qué ricas y sabrosas Toastex! Para tu pelo, Tinturas 317. Están en todos lados. Tinturas 317. Están en Mendoza y están en Iguazú. Están en todos lados. Ey, vos. Sí, a vos te hablo. Qué fácil te distraes, ¿eh? Concentrate en lo que estás haciendo y poné tu mente donde tiene que estar. El nuevo Sopradin Performance tiene una fórmula específica con Complejo B y Magnesio que ayuda a enfocar tu mente en el aquí y ahora. Sopradin Performance es ir más allá. Hasta las 16. Escuchás a Ronnie Arias. Ronnie Arias. Hay que seguir trabajando. En 101.5. En 101.5. La POP. La POP. Adelante 2. I... I always thought that I knew ¡Suscríbete al canal! 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 No, en Europa pasa muchísimo también. Los puestos en las puertas, en las entradas de los recitales y demás, donde se consume droga, en vez de criminalizar el consumo, no puedo que esté legalizado, donde te dicen, ¿qué vas a tomar? Éxtasis, tenés que tomar agua. Bueno, si vas a tomar esta droga, hay como un... ¿Qué te asesoran? Claro, hay un asesoramiento. No, igual eso pasa acá también, hay ambulancias. Ahora sí, después de esa fiesta electrónica. Hace mucho. Sí, hace unos años. Te digo porque cuando hablé con Hernán hace poco... No vas a evitar que consuman, pero es lo que dice Ronnie. Mucha gente agarra drogas así al azar, que no sabe. Cualquier cosa y terminás muerto. Eso. Me quiero acordar cuándo fue, porque me lo dijo Catanio una vez hablando al aire en una nota. En Costa Salguero. Sí. Fue en ese... Ay, Dios, estamos dos viejas taradas. ¿Qué, qué, un festival? No, no, sí. No, una fiesta electrónica. No, no. No, fiesta electrónica hace más. ¿Cómo se llamó la fiesta electrónica? Donde estaban, había drogas en mal estado. No, entonces, a partir de ese momento, los gobiernos de los diferentes lugares donde se organizan este tipo de fiestas ponen centros médicos, garitas con médicos y ambulancias. Lo que sucedió con esta chica oriunda de Posadas, Misiones, Mara Pereira, es que en realidad se ve que consumió algo que no estaba en el estado que tenía que estar. ¿Se entiende? Es muy difícil hablar de este tema sin una persona que nos pueda asesorar de cómo funciona. Porque no hay que juzgar. O sea, terminemos de juzgar al adicto en todos los órdenes de la vida. O sea, juzguemos al dealer, juzguemos al que autoriza, juzguemos las zonas liberadas. Pero el adicto pobre tiene un problema, ¿ok? Que nos quede claro. Bien. Javier Milei ratificó a Caputo. La verdad no entiendo por qué. Dijo, nadie le va a tocar el culo. Caputo es el mejor economía de la historia. Nos han dicho tantas veces el mejor presidente de la historia, el mejor esto, el mejor el otro. Y así estamos, nena, cagados de hambre. Y apuntó, acá el jefe soy yo. Y además, soy economista. Entonces, nadie va a violentar los logros de Toto. Javo, nadie violenta nada. La gente está cagada de hambre. Digo, yo sé que te dio por segundo mes superávit. Y lo que me pregunto es, ¿qué pasa conmigo? Que mi plata cada vez vale menos. Y para los números, ya que te gustan tanto los números, creo que la gente que se fue de fin de semana largo cayó un no sé cuánto por ciento, un 34 por ciento, una cosa así. No sé si 34 o 60 y pico. Pero el puto exagera, así que te puedo estar diciendo cualquier cosa. Ahí está el dato, perdón, que me decía Marco de la Time Wrap en 2016, en Costa Salguero. Ahí está, Time Wrap 2016. 2016 y a partir de ahí, claro, como que en algún lugar, ni hablar los puestos de hidratación con agua, porque también en muchos lugares cortan el agua. Chicos, pero no cortan el agua, sacan las, en discotecas sacan las canillas. Sacan el agua, entonces vos tenés que comprar agua, que sale por supuesto una fortuna, y no podés, entonces te deshidratas con todas las consecuencias que eso trae. Y después, como se hace en Europa, también el asesoramiento para qué drogas vas a consumir y cómo acompañar eso, no tomes alcohol, pero te puede dar un... Igual eso se hace bastante acá, te digo porque me lo contó Catanio. Sí, sí, sí. Lo que te está diciendo Tania es la Time Wrap del 2016. O Warp. Warp, Wrap es... Ah, porque Time Wrap es otra cosa. El Wrap de pollo. No, no, no. Bueno, chicos, es parecido. Warp, que fue en el 2016. Vamos a terminar con política, con lo que sucedió con Alperovich. Ex gobernador, ex senador, condenado a 16 años por abuso sexual a su sobrina. La chica lo venía denunciando desde el 2018. Se fue del país. ¿Entendés? No, y aparte la mujer publicando fotos en camello. O sea, una locura lo de Alperovich. Era la hija del primo segundo del ex funcionario que trabajaba como asistente en el Senado. Escucha esto porque quedó comprobado como el imputado usaba su fuerza física ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reduciendo bajo su dominio a la víctima. Pruebas de todo había. Esto tiene que terminar. Que la política no haga que la gente se crea que la tiene más grande que todo el mundo. Esto es un paso muy grande para la justicia argentina. Porque los de Vélez están con pulseras electrónicas y en la casa. Exacto. Y él se lo llevaron preso en el mismo momento que termina de leerse la sentencia. Y algo muy importante cuando le dan la sentencia es que entra en la sentencia el tema del poder. Que no es al margen de la violación el acceso carnal. No, no, y todo lo que le quemaba el pati. Tres meses le estuvo quemando el pati. El poder muchas veces, por supuesto, los abusos se dan cuando hay una relación de poder. Que es lo que decís siempre vos. Y ella, claro, y ella pudo hablar recién cuando él pierde la elección de las denuncias y las fotos y demás. ¿Entendés? Entonces esto sienta un precedente también para que se entienda que las relaciones de poder no es algo subjetivo de la víctima o del entorno. No, bueno, no era tan poderoso. No, el poder hace que todo esto suceda. Y aparte cuando Tania dice poder, no está hablando solamente de políticos ni policías. Poder es alguien que está por arriba tuyo. Exacto, un jefe. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, podría abusar de ustedes dos y me podrían denunciar. Yo te arranco la cabeza. Pero eso es una relación de poder. Yo lo pongo porque es muy claro. Él es el conductor. Por ende ya hay otro lugar nuestro. Eso es una relación de poder que no estaba... Que yo abro el juego, pero lo que no quiere decir... Entonces tu jefe puede estar ejerciendo poder sobre vos. Y esto no estaba contemplado. Era bueno, sí violó, no, no violó. Sí abusó, no abusó. Y ahora se tiene en cuenta esto también. Exacto. El lugar, el rol que ocupás, no solo me abusás a mí, sino que además tenés un rol de poder. ¿Entendés? Y eso es interesante porque es parte de la lucha también. Y es muy difícil. Y no solo tiene que ver con temas de sexualidad. Tiene que ver también con temas de poder. Sobre quién es más fuerte. Verbal, violencia verbal también. Que quede claro eso. Por eso yo puse el ejemplo. Porque hay gente que a lo mejor tiene medio galón más que vos, como yo, que no soy nadie y somos una familia acá. Y encima se cree que puede abusar de tu persona. No sexualmente, sino ejercer poder sobre tu persona. No todo es sexual. Exacto. Hay que observar las relaciones. Hay muchos tipos de violencias. Y no todos los chistes son chistes. ¿Bien? Hablando de cosas que son chistes y no son chistes. Algo lindo. ¿Qué le pasó a Marcelo Tinelli? ¿Qué le pasó? Yo digo, ahí está. Muchos lo calificaron de drag queen. Es furia. No, no, no. Pero para mí es un drag king. Es una mujer que se disfraza de hombre. Es al revés. La gente como no conoce. Dice el travesti en vez de la travesti. Dice drag queen. Para mí es un drag king. Está agraviada. Exacto. Es que es una mujer que se operó de hombre. Porque realmente no entiendo qué le pasó. Igual hay que reconocer que fue el pico de rating de América en un horario que está muerto. La entrevista que le hizo a Messi. Sí. Ahora, lo que yo digo. Messi está dando entrevistas. A lo loco. A lo loco. Le dio al sobrino en un streaming. Le dio al pollo Álvarez. Le dio a... Está feliz. Desde que está en Miami para mí está feliz. Y si ya dijo que se va a quedar a vivir ahí. Y obvio. Y si mete el auto en el living. Ahora, ustedes vieron cómo habla en la vida real. Y cómo habla en la publicidad de YPF. Para mí lo hicieron con inteligencia artificial. O sea, agarraron y dijeron. Decí esto con la voz de Messi. Porque la verdad no hay manera. No hay manera de que irle dos soluciones. Más, yo no quiero opinar de todo. Ay, yo lo amo. ¿Por qué? Lo amo. No sé por qué lo amo. Chicas, amo a Messi. Solamente estoy haciendo un juicio de valores. Sí, sí, sí. No estoy diciendo que está mal o está bien. Siempre me gusta como habla, ¿entendés? A eso voy. A mí me gusta Antonella. Bueno, decile a la gente de YPF que no le cambie la voz. Para mí se lo hicieron con... Me la dejen así lento. En fin. ¿Tiene una paz? Chicas. Es millonario. Es la paz de los millonarios, Sofía. Tiene que jugar al fútbol. Dios. ¿Puedo decir algo? Sacar la música, saca todo. Si tuviera paz, estaría en la casa rascándose los huevos. Si está haciendo todo eso, es porque no tiene paz. No, porque le gusta jugar al fútbol para mí. ¿A quién? Ah, las entrevistas. Hablo de Tinelli, no de Messi. Ah, yo te estaba hablando de Messi, no de Tinelli. Messi es la persona más angelada. Y eso que nos junta dos palabras. Angelada, porque realmente lo ves y sonreís. Díganme si no les pasa eso. Sí, sí, sí. Y Tinelli está aburrido. Es como un perro labrador, dice Lucas. Sí, es un golden. Es un golden retriever. Sí, sí, sí. No, para mí un Terranova es más pancho. Viste, casi todo lento. El labrador es inquietísimo. Y para mí Tinelli está nervioso haciendo algo. Echaron a furia con el 62.4 de los votos. Yo digo, ¿hasta qué punto íbamos a bancar la agresividad de Jamoncito Furia dentro de la casa? Ahora, es un reflejo del país que estamos viviendo. Porque cuando la echaban, dijo, no quiero que me canten nada. Esta casa es mía. No se olviden. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo creen que va a pasar? ¿Para que vuelva a entrar? Para que vuelva a entrar. Una semana y media. Un mes. Bien. Última noticia. Vos que te hiciste cosas en la cara. Ay, basta. Al barro de retoquecitos me hice, como dice Karina Masoco. La carita dice, yo por suerte voy a ver Omushnik. Yo también, nene. Mirá, no te borra una arruga ni que le pagues. Yo no me hice nada. Se corrigió las ojeras un poquito, pero basta, Ronaldo. ¿La tienen a Romina Malespina? ¿Sí? ¿Qué le pasó? Para que me agarró un paro cardíaco cuando lo hiciste. No, encima el filtro que se pone, que parece rubia. No, pero dijo que le inyectaron algo en la boca. No. ¿Qué? Ella se hizo una micropigmentación para no pintarse los labios. Ay, qué pesado. ¿Existe eso? ¡Qué dolor! Sí, sí, sí. Si te lo podés hacer en las cejas, te lo podés hacer en la concha también. Y delineado de ojos también. Todo te podés hacer. Y parece que se lo hicieron mal y ahora tiene dos riñones. Ay, no. Una mujer que hermosa es poco. ¿Hasta qué punto necesitamos validar cosas? No tiene fin esto. Estamos hipersexualizadas de nuevo. Sofa. La derecha es así. No sabía que existía la hipermetación esa de la vida. ¿La qué? No, se lo va a ir a hacer. Mira, amiga, no existe. Es un chiste. No, no te hagas eso. ¿Qué va a ir? Ay, no, chiste. Vas a ver que Vero te va a decir que no lo haga. No, seguro que no. Así que... Porque tenés 30 años. No, sí, chicos, estoy jodiendo. Chicos, Arnaldo tiene 20 y pico. Aparte es una bomba. ¿Cómo 20 y pico? Es una bomba. 30 tendrá. Wow, chicas, qué jodos. No, las tetas que tiene. Es una bomba. Es una bomba. No te hagas nada en la boca, chicas. No. 29. Ahí está. ¿Cómo yo? Arnaldo Andrés se inyecta semen de toro. La verdad, nos merecemos el país que tenemos. ¿Qué país? ¿Qué hace la Isaminelli ahí de Fontaine? La verdad, nos merecemos el país que tenemos. Chicos, nosotros tenemos un productor que le festeja el cumpleaños al perro y el perro no le mueve ni la cola. Ay, no.